¿Qué es eso? No hizo. ¡Avisá! ¡Avisá, amigo! Y a lo cerca que me tengo que poner para leer. ¡Hola! Ahí está. Listo. Al menos hay siete. Saludar. Eh, eh, eh. Vamos a ver que las personas se unan, ¿no? Estamos el destacado, bebé. ¿Qué significa eso? Como que... viola. ¿Sí? Sí. ¿Y quién decide eso? No, no sé. Instagram. Hola, hermosa. Hola, hola. Acá es La Plata. Bueno. Estoy resarcando y cuéntame un cabezón a total. Bueno, vamos a dejar que se une a la gente. ¿Qué dicen? Ay, no leo un shot. No, yo tampoco. Ah, ¿sabes lo que podemos hacer que es re divertido que vi que hacen? ¿Qué? Es como que vos, alguien te da como una solicitud para tener una conversación. Entonces aparece como la otra persona ahí abajo. Y vos charlas con esa persona. Ah, sí. Eso lo hice con Sofira otra vez. ¿Y está bueno? Sí, gracioso. Es tipo una persona al azar. Sí, ¿podemos hacer preguntas y ustedes responden? Las caras, boludo. ¿Nos preguntaron algo o qué? Que Violeta diga la frase felpa con felpa. Acá es donde, a ver, esto. Transmitir con... ¿Agarra uno cualquiera? Sí. ¿Viste? ¿Viste? Ay, no se van a elegir. El dedo, loco. Bueno, va. Me agarré uno al azar. Perdón mi cara. No, no. Hola. 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 ¿Cómo vas? Todo bien. ¿De dónde sos? ¿Cómo te llamas? Aparece con sus micros la sub. Mirá, tenés una guitarra. Me muero. Soy de Córdoba. ¿En serio? Sí. Mirá, tenemos un cordobés acá en la casa. ¿Un cordobés acá? ¿Y vos sos de Córdoba de dónde? ¿Capital? Córdoba, capital. Estoy viviendo. ¿En qué barrio vivís? ¿Y Naudi? No, bueno. No, en poco. Bueno, nos vas a cantar una canción. ¿Qué canción? No pidan difícil, no sé, me tocó muy bien. Ay, de que vos quieras. Una de rodillo. ¿De qué? Del potro. ¿Sos muy joven? ¿Eso? No, a ver si me sale, no sé. Tú lo que es. Voy a ver si me sale. A ver. Un día más que pasé y yo sin probar, que yo que ando buscando, desesperado y sin adentro traté de no sentirme cansado. Por favor. Ahí está, vamos a ver. No me sale bien. Muy bien, amigo. ¿Qué edad tenés? 19. Ah, jovencito. Sí, joven. Pequeño. ¿Cómo te llamás, me dijiste? Gianfranco. Gianfranco. Guau, no sé de cantante. No. Sí, Gianfranco. Pequeño. A ver. Escucha, ¿y terminaste el secundario hace poco o seguís? No, ya terminé. Muy bien. ¿Y estás estudiando algo? Estoy jugando el fútbol acá en Corra. No soy acá del capital, soy del interior. Qué lindo canto que comenta la gente. ¿Viste los comentarios? Puedes leerlos. A ver, no vi. ¿Y dónde jugás? En Belgrano. Ah, groso. Muy bien. Sí, dice. Gracias, humilde, che. Juan. Mi amor. Acá hay un mucho de Belgrano. ¿Ah, sí? Me parece que sí. Juan. Y pará, ¿y vos sos del interior? ¿No sos de Córdoba capital? No. ¿De dónde sos? Montaguay. ¿Y es dónde queda? Queda Belville. No sé si no deben conocer. Cerca de Belville y Marco Juárez. Marco Juárez, sí, eso sí. Y para ahí, ¿de qué jugás? ¿Cómo? ¿De qué jugás? De volante, de cinco. ¿Y bien eso? Sí. ¿Qué sé yo? ¿Maso? ¿Por qué mazo? Le da vergüenza para mí. Decir que es bueno. Ah, sus humildes. ¿Y vos veías el programa? ¿Cómo? ¿Veías el programa? Sí, lo estabas viendo y mandé. Ni sabía que iban a aceptar. Ah, re suerte. Qué suerte, viste. A ver, mostrame un poco tu cuarto. ¿Te has hecho un quilombo? No, termino de atender la cama acá. Mirá. A ver si se ve. Bien, bien. Muy bien. Pero alijito acá. El mate está ahí, no sé si lo ven. Siempre me acompaña. Muy bien el mate. Ahí está, un poco. ¿Y eso lo compartas con compañero? Sí. ¿Tú? Sí. Tengo un compañero. ¿Te da en la cara? No, se está bañando. Ah, bueno. No, no, vamos a... No, no. No, no. No, no. Bueno, Tampanco, te mandamos un beso. Bueno, gracias. Y en Belgrano, una pregunta más. ¿En Belgrano jugás en qué...? Las vio, le preguntas. Yo no sé preguntar en fútbol. No, porque hay como rangos. Si juegan primera, sería... No, estoy en reserva. En reserva, una categoría más chica. Claro. En reserva y en cuarto. En cualquier momento se viene... Mirá, si te vemos en la tele en el partido, vamos a decir, ¡ay! Y nosotras charlamos con él. ¿Sí? Esperemos, esperemos que sí. Bueno. Bueno. ¡Mucha suerte! Saludos. Besos. Besos. ¿Qué hice? ¿Jote? ¿Sí? Ahora vamos con otro. Sí. ¡Me divierte! ¡Me divierte, Beluga! Bueno, no estamos pudiendo leer lo que están poniendo, pero vamos a ver. A ver. Hay 22 personas que quieren repetir. A ver. Va. Ah, no. ¿Qué? ¿Listo, este? ¿Este? ¿Este? Sí, yo que sale. Yo tampoco. Mono de barrio. Se llama. ¿Mono de barrio? Miedo. 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 Entiendo qué pasa. ¿Qué? 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 Ay, no. El celu del celu del celu. Amigo. La foto de la foto. ¿Dónde está ahora para transmitir con una persona, con amigos? Una amiguis. ¿Y qué hice? Perdón. Me quiero coger. Bueno, pues yo estoy muy barriera. Nada, está bien, mamá. Este es el. No contenido, pero no encuentro dónde. Manden para poder, este, que los podamos. Ay, ¿qué? No, no, no. No apareció nada. Como que se fue. Bueno, mientras seguimos llorando hasta que aparezca alguien para. No, y yo me da tanto chateo con. Ah, sí, sí, sí. Que dice que hay. ¿Hay alguien de México? Seguramente hay alguien de México. Que nos pueda decir. Para mí esto se tildó, boluda. Pará. Pobre. Para mí se tildó, loco. Ahí estamos, ¿no? Ahí está. ¿Estamos en vivo? Bueno. Vamos a agarrar a alguien más para. Nos divirtió mucho esto. Sí, las entrevistas. Nos divirtió mucho las entrevistas. ¿Qué? Ay, dale. Si se entretiene. Espera que sí. Escucha, estamos haciendo algo. Si querés entretenerte con algo, podés sumarte al nuestro vivo. No sé en qué estado estarás, amor mío. Amor, hoy. ¿Ni estás? A ver. Estamos llamando a... ¡Uy! Hola. No lo puedo creer. Ay, sí, créelo, mi amor, mi vida. Yo pienso que soy la sub. Ahora que soy la sub. Bueno, un gustazo saludarlas a las dos. Un privilegio. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, estuve a nada de ir a ver a Viola en microteatro. Yo soy de Posadas, Misiones. Y, bueno, no fui porque trabajo los días que se presentaba Viola, pero sí la pude ver a Juli. Y también tuve la suerte de poder sacarme una foto. Así que me falta Violeta. O sea, ya la voy a pescar. Ya no, ya me vas a ver. O sea, ¿viviste en Buenos Aires? No, no, no. Yo soy de Posadas. Viví allá. Y, bueno, me fui allá a ver la obra. Y si Dios quiere, voy a ver a Aladín. Así que, nada. Por favor. Sí, no, no, no. Bueno, ya me doy los gustos de lo que me gusta. Así que, cuando puedo, las voy a ver. Está perfecto. Muy bien. Está perfecto eso. ¿Y qué haces? Bueno. Yo soy del rey palo de ustedes. Nada que ver. Soy profe de Educación Física. Qué capirosa. Sí, no, no. Así que, bueno, aparte me encanta verlas entrenar. Bien. Muy buena esa. ¿Y usted? Bien. Sí, 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 sí. Así que, bueno, mis alumnas chochas con el ejemplo de ustedes, porque si no, la verdad es que cuesta conseguir ejemplos así como los de ustedes, digo, del trabajo, del esfuerzo, todo eso, me parece. Está teniendo muchos. ¿En colegios das o en gimnasio? No, doy en colegios. Doy en secundaria y en primaria. Así que. Ahora, ¿qué vas a decir? Estoy charlando. Es espectacular. Sí, no, no, les digo. Vamos a alentar a las alumnas, che. Sí, lógico. Aparte, a mí me encanta trabajar con adolescentes y hablamos mucho de, bueno, todo lo que pasó en la novela. Si bien yo no la vi, la vi en el verano, en diferido, nada que ver, pero era como que entendía ya lo que ellas venían comentando. Claro, entendiste todo. Obvio, obvio. Pero bueno, cuéntenme una cosa, yo tengo 10 millones de preguntas, voy por la principal. Obvio. Que es, ¿cómo hubiera sido Flosmin versión unitaria? Versión después de las 23 horas, versión, bueno, eso después cambió, ¿no? Cuando pasó a tirar. Sí, nosotros tampoco. No, supongo que, o sea, en una primera instancia que iba a ser unitario, como que la idea de ellos era como hacer más un triángulo, ¿no? Un triángulo amoroso, claro. Y quizás que sea un poquito más fuerte, que quizás se daba un trío, ponerle que eso es algo que no se dio en la tira porque era, bueno, más 9 de la noche. Pero, ¿no? Yo pienso que hubiesen jugado más con eso también. Sí, exacto. Esa era la idea principal, la idea principal era como que sea un triángulo amoroso. Después también me parece que... Sí, que a la gente le copó la historia, pero capaz que hubiesen hecho una escena de trío, ponerle que eso, que no sucedió. Claro, después capaz también tendríamos otra junta, pero se hubiesen jugado a eso. Creo que hubiese sido de esa manera. Bueno, me imagino que la expectativa de ustedes por ahí al iniciarse, onda, no sé, al cambiar... Me agarró cada uno. Sí, sí, ya se siente un poquito acá por esta zona, por el norte, ¿no? Pero me preguntaba la expectativa de ustedes si varió, porque iniciar un proyecto con una expectativa que era unitario y después pasar a tira, no sé si varió la expectativa de ustedes, hacía tira diaria. A mí al principio como que un poco me... que dije, uy, no, yo tenía ganas de ser un unitario y pensé como, qué pena, porque mi personaje puntualmente como yo decía, uy, qué difícil hacer con una tira, ¿viste?